dominguito día de palmas de tianguis un dominguito que no venimos el técnico de las palmas de aquí de valle de pueblo del puebla acá estamos miren su compa robert valiente sandoval desde el tianguis aquí en mexical y baja california tianguis de las palmas se llama este como echarle una vuelta no había grabado videito aquí espero que les guste este videito su compa robert es de mexical y baja california y así empieza nuestro recorrido con ropa nueva y juegos vamos a entrar en el tianguis llegamos temprano son como las 5 vamos a ver que hay dentro para empezar hay juegos, futbolitos y área para los niños y tenis, ropa y ya más adelante hay comida vamos a ver que hay para allá más adelante hay familia y ya más adelante hay familia y ya más adelante hay familia y ya más adelante hay familia ok se ven en las hombros que vamos a ver en la zona se me dice sí me dice sí 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 ¿Me quito la guisada? Miren, hermano. Un saludo muchachos ¿Cómo van mis chivas? ¿Cómo van? Vamos ganando Francisco Ruiz Melgoza Vamos ganando Nuestras chivas van ganando 1 a 0 Vamos ganando Mira nomás 1 a 0 Vamos ganando San Luis 2 a 0 4 a 0 5 a 0 3 a 0 2 a 0 3 a 0 4 a 0 las tripitas esta sabrosa esta sabrosa las tripitas esta muy buenas se llama asadero el perico loco para que sepan donde llegan aquí en el cangui y las palmas hoy nomas que sabrosa pollo, guacamole pepinos, limones la salsa banderita que no me va a faltar los rabanitos las salitas de guacamole cebollitas que rico asadero el perico tiene el cangui y las palmas para que se dejen venir las aguitas te, jamaica, piña fresa con leche horchata cebada ay papaya de celaya toda lo que vende todo lo que tiene ya nos aventamos la primera hilera miren y aquí es la segunda hilera que empezamos y ahí vamos para atrás ahí estamos ahí estamos vamos es todo samanta conmigo la traje para que la corte de pelo también miren el que amanece del pelo que carna cuáles tienes ahí yo tengo que hacer la primera la otra 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 estética la otra la otra la otra la otra pasillo local locales del 440 470 miren la otra la otra en una que la otra tía no había juego de las chivas no están jugando las chivas ahorita iba 1-0 ahí va a estar lo bueno encontrarlo es gracioso gracias 150 ese lo tengo en 7.50 viene siendo 27 por eso me reí vale bueno as ah 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 ¡Suscríbete! 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 lo que me encontré aquí, como para adornar el changarro de la casa, miren los pescados, miren que chingón está, unos conejos, miren, quiero mandar un saludo para mi compa Daniel y Cheche, que trabajan aquí en el pasillo C, ahí en la pura esquina, un saludo para mi compa Daniel y Cheche, que ahí estaban escondidos, escondiéndose los baquetones, la andan jugando, miren, aquí me encontré, mi compa de la Robledo, mi compa, ya te da vergüenza, tanto que nos queríamos, mi compa el Eligio y su hermano Eligio, camarada de ahí de la Robledo, de ahí de la tienda de los gordos, en el frente con el Moist, cae cerquita de la secundaria, llegamos al pasillo B, locales del 332 al 368, miren lo malo que hay aquí, hasta cintos, eh, para salir los cintos, ahí estamos, miren, en Tengue y las Palmas, aquí andamos, nos podemos andar, fue torreando para acá, por el lado del Tengue y las Palmas, ya parece que nomás nos queda un pasillo, miren nomás, vámonos, vamos a poquito, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿al recién? no, 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 no Llegamos al frente del pasillo, ve lo que es, la montaña hace 138. En este pasillo se mira más movimiento, aparte que es el pasillo de los sanitarios del WC. Llegamos casi al final, ya estamos en la mitad del Tianguis, es la primera entrada. Llegamos a la entrada, se acabó el Tianguis, es todo lo que hay aquí en el Tianguis de las Palmas, aquí andamos, ve lo más. Pues llegamos al final del Tianguis de las Palmas, ya le dimos por todos lados, y esta es la salida o la entrada de este lado, miren nomás. Mucho movimiento por aquí, ya no estoy haciendo tomar un video, miren hay tacos de camarón ahí enfrente. Estaba por la avenida rusa del desierto en el fraccionamiento Pedregal, aquí en el Tianguis de las Palmas. Rosa del Desierto, en el Pedregal Rosa. Vámonos Rikis. Saluden plavios, saluden, saluden. Ahí está el de Lili, el chiche. Ahí estamos, ahí estamos, vámonos. 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 El Tianguis de las Palmas Rosa. Ahí estamos, saludos y hasta la próxima su compa Robert Validio Sandoval, del Tianguis de las Palmas. Déjense venir, esto apenas va empezando. Aquí está la otra entrada, miren, es la que le quería enseñar, la otra que le enseñé está ahí enfrente, aquí estamos enfrente de Lenas, frutería Lenas, en el Valle del Pedregal. Vámonos.